Nuestro compañero Jorge Escurra está precisamente trabajando desde la ciudad de San Antonio. Están preparando acciones y recursos para condigencia, Jorge, contigo. Así es, Joel, el saludo nuevamente para vos y para toda la teleaudiencia de C9N. Y ya están terminándose las camas que van a ser entregadas al Hospital Inerán y también al Hospital Nacional de Itagua. Son camas hospitalarias que están siendo fabricadas por manos paraguayas. Pese a que la mayoría de los trabajadores están en sus hogares descansando, realizando la cuarentena en forma, esta empresa obviamente que está trabajando al doble prácticamente para poder entregar a tiempo estas camas que son de vital importancia en la contingencia de pacientes que presenten síntomas de la enfermedad del coronavirus COVID-19. Ya estamos en la parte prácticamente del terminado. O sea, están en tres equipos, tanto de corte, luego del armaje y, por último, la pintura donde estamos ya ahora nosotros. Estamos observando también que algunas de las camas están siendo ya cargadas en camiones que ya van a ir directamente a los hospitales, repetimos, a la zona del Inerán y también al Hospital Nacional de Itagua, donde ya el día de ayer avisaban, por lo menos desde el Ministerio de Obras Públicas, que las estructuras estaban prácticamente completas, faltaban solamente ya la instalación eléctrica y también la instalación de agua potable y otros insumos más. Pero estamos acompañados del Ingeniero Oscar Nagay, quien nos va a explicar un poquito acerca del proceso de fabricación de estas camas. Repetimos, son camas que están siendo fabricadas por paraguayos que a la par de estar trabajando arduamente, están dando todo de sí para poder entregar a tiempo. Ingeniero Oscar Nagay, gracias por recibirnos y queremos saber un poquito más acerca de este proceso de producción de estas camas. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo está? Sí, las camas son todos material acero, metálicos, en caños. Tienen que ser secciones cerradas para evitar ingreso o acumulación de bacterias, microbios. La pintura también lleva una pintura epóxica sanitaria, que no sea tóxica y sea durable. Porque lo ideal es usar acero inoxidable, pero acero inoxidable por un tema de costo y disponibilidad en el mercado tampoco es factible. Entonces, la alternativa es un tratamiento de pintura epóxica sanitaria, no tóxica. Y después un proceso de control de calidad, de buena soldadura, limpieza, no dejar superficies expuestas a la acumulación de microbios. ¿Cuál es la cantidad total que van a estar entregando al Ministerio de Salud Pública? Nosotros tenemos, realmente la constructora es la que nos contrata de cada obra. Son 260 camas en total, 100 camas para enfermos en el INERAM, 100 camas para enfermos del Hospital Nacional de Itagua, 36 camas para médicos del Hospital del INERAM y 24 para el Hospital Nacional de Itagua, totalizando 260 camas. La fecha tope de entrega, porque vemos que ya inclusive algunos camiones estaban ya nevando, algunas camas ya terminadas. Sí, así mismo. Hoy es nuestro primer embarque, ahora que estamos enviando 17 unidades de camas en cada uno de los hospitales. Son 34 camas que estamos embarcando. Nuestra fecha tope de entrega es el 17 de abril, para darle tiempo a la obra también que puedan organizar los otros rubros, preparar los colchones, las sábanas y otros elementos. ¿Tiene previsto que para el 21 ya se esté completando justamente estos hospitales? Sí, así mismo. O sea, cada sector entiendo que tiene sus fechas, ¿verdad? Para justamente para que... Si nosotros nos entregamos, por ejemplo, para el 17, nosotros posiblemente le perjudiquemos a otros sectores que tienen que entregar los colchones o otros elementos y se van a atrasar. Y eso hace que no lleguemos a tiempo, ¿verdad? Entonces, de nuestra parte sí estamos haciendo el esfuerzo para poder llegar para el 17 de abril. Ahora estamos al más del 50% ya de nuestra producción terminada y yo creo que vamos a llegar sin mayor inconveniente. Aparentemente porque vemos que le están poniendo muchas ganas aquí los muchachos. Por cierto, ¿cuántos personales están trabajando ahora actualmente? Sí, actualmente tenemos 60, 60, 62 personales trabajando acá. Pintores, herreros, soldadores y ayudantes. O sea, todos están realmente comprometidos ahora con el trabajo. Tienen muchas ganas también para poder por lo menos descansar durante el jueves, viernes. Santo, me decía usted que ellos van a tener permiso por lo menos de descanso. Sí, así es. O sea, hablamos, tratamos de hacer un plan de trabajo, de producción de meta diaria y están cumpliendo cabalmente los muchachos también. Entonces, yo creo que se merecen un jueves y viernes descansar un poco para poder después retomar bien con todas las actividades. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar Nagay de la Metalúrgica Innova de la ciudad de San Antonio. Y vamos a mostrarles justamente cómo están trabajando nuestros compatriotas para poder entregar en forma y en tiempo estas camas porque es una fábrica metalúrgica muy grande, como pueden observar. 60, 62 personales aproximadamente que están trabajando en el sitio. Y aquí ya estamos viendo cómo están cargando las camas ya terminadas. Repetimos que estamos ya en la zona de terminación donde se procede a la pintura, que es una pintura especial. El diseño también es un diseño especial que no permite que se guarden bacterias o virus también en huecos. Y es por ello que tiene que estar cerrado todo herméticamente. Y vamos a mostrarles justamente cómo están trabajando del otro lado, en la parte del armado, del armaje en sí. Porque hay un lugar donde se procede al corte del hierro, luego está el armado, el armaje, y luego finalmente ya la pintura y la carga para llevarlo directamente hacia el hospital tanto de Ineram como también de Itagua. Son personas que, bueno, destacamos también que se estén dando mano de obra o mejor dicho, oportunidades a nuestros compatriotas de poder fabricar estas camas. Y esto va a ser ya utilizado por los pacientes del Ineram y el Hospital Nacional de Itagua que, según tenemos entendido por parte del Ministerio de Obras Públicas, ya prácticamente están terminándose estos hospitales de contingencia. Así es, Jorge. Así mismo es. Nosotros estamos bastante esperanzados con el trabajo de la mano de obra paraguaya para precisamente poder contener la situación de varias personas. Somos, bueno, la predicción, hablar de futurología ahora, Jorge, no ayuda de nada. Pero en algo sí podría colaborar, en mirar un poquito más allá y prever la situación. Y es por eso que se aplaude y acompañamos también aquí al trabajo arduo e intenso que se está pudiendo observar en imágenes allí desde la fábrica. Así es. Y, bueno, ya obviamente ya están culminando a días, o sea, falta ya una semana prácticamente para la fecha tope de entrega. Y ellos están poniendo muchas ganas y, bueno, además de agradecer con ellos el trabajo, también están aportando su granito de arena, por lo menos haciendo un trabajo excelente para poder también aportar en torno a esta guerra que estamos teniendo en contra del virus del COVID-19 al nivel mundial prácticamente. Y con la cuarentena también lo que se quería hacer era esto, dar la oportunidad al Ministerio de Salud Pública de poder prepararse mejor en cuanto a infraestructuras, porque sabemos que la salud pública en nuestro país es bastante, muy precaria, más todavía en el interior. Y es por ello que ahora se está intentando equipar la mayor cantidad de hospitales y, ¿por qué no?, los hospitales cabeceras como el Mineram y también el Hospital Nacional de Itagua. Así mismo, desgracia Jorge Curra, vamos a estar atentos a la producción de estas camas y precisamente para ir actualizando esto con el correr de la jornada. Quiero hacerte un...